Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Además ten en cuenta que el servicio técnico no cubre este producto, este producto difiere de la versión comercial de la siguiente forma No se puede jugar en un entorno desconectado, los progresos del juego no se guardarán Básicamente esto lo hacen porque nada más vamos a probar la beta de como funcionan los servidores Quieren adaptarlos para cuando salga el juego completo el 25 de mayo que estamos dentro de poco From Software a estar ganando bastante dinero Quería hacer mis primeras impresiones pero primero quería que saliera la beta Voy a poder usar la beta de por si, vamos a oprimir cualquier botón de ese El que sea, no importa Recuerden todos, welcome to the Dark Souls Remastered Network Test In this test will be everyone testing game in preparation for the release of game We will also be testing network stability and many technical features of the game Básicamente chicos nada más va a estar, quieren verificar la estabilidad de la, de como se llama De como va a ser los combates en PvP, quieren saber exactamente si va a tener algunos problemas de frames Con las conexiones y todo esto, el periodo de prueba solo va a durar de 6 de la tarde Hasta las 12 de la noche de este, de este día Ahorita son las 7, tardó más parece que una hora más de lo normal O creo que es en México, no estoy muy seguro Pero ya estamos en la hora y ya podemos empezar Vamos a cerrar la página, no importa Eh, nueva partida, información, estuve checando, esto es lo que acabamos de leer Eh, lo que estuve checando chicos es que a las 3 de la tarde si pude entrar a la, al, 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 al Dark Souls Remastered de la Network Test Lo que pasa es que iba a grabar un video y usé estos dos personajes, incluso ya tenía una estrellita, significa que los usé Iba a hacer un video demostrándoles las cosas diferentes que tiene este Dark Souls, la diferencia entre el, el Dark Souls Remastered y Dark Souls Remake Este no es un remake chicos, toda la gente lo esperamos como un remake El Remastered nada más hace referencia que es un juego que es el mismo juego de la Playstation 3 solo que con gráficas mejoradas En cambio si el, si hubieran hecho Dark Souls Remake hubieran hecho, hubieran puesto los, el, el motor gráfico del Dark Souls 3 O sea eso hubiera estado bastante genial Eh, vamos a empezar una, una, vamos a empezar a hacer las, vamos a iniciar el juego con este personaje Vamos a iniciar el juego con este personaje, eh, tiene el mismo diseño que Dark Souls así que no esperen algo diferente Y como les digo estaba esperando hacer un video de primeras impresiones de este juego, creo que este rodaba gordo Si, vamos a desequiparnos algunas cositas porque con el ruedo gordo es un asco Eh, me gusta mucho el armador del caballero negro, listo, ya rodamos más o menos estándar, no muy bien pero rodamos más de normalito Vamos a ver si podemos invocar a alguien para poder luchar, eh, no sé, Guerrero del Sunlight Este también se dio cuenta de que tiene el round bastante lento Vamos invocando un espectro, no se consigue la invocación Tal vez sea un poquito difícil invocar a alguien, podemos iniciarlo, Guerrero, sí Quería mostrar partes del video pero este video no sé cuánto dure, tal vez dure una hora o algo así Nada más vamos a estar probando diferentes builds, vamos a jugar con todos los personajes que hay Me gustaría hacerlo con diferentes personajes por día pero nada más va a durar dos días la beta Algo súper facilito Estos enemigos podemos matarlo de la manera normal, es como si lo éramos en el burgo de los no muertos Vamos a intentar invocar a otra persona para que maldita sea te sientas, párate cabrón Te necesito que te pares Eh, a ver, otro Guerrero del Sunlight, vamos a intentar invocar otro espectro No se consiguió la invocación Eh, chicos va a haber tal vez otro video de... explicando mis... puta madre que buen daño me acaba de hacer Y va a ser un video mostrando las diferencias que tiene el Dark Souls Eh, ojalá y pueda hacerlo en este video, tal vez lo haga, no estoy muy seguro Porque al parecer no puedo invocar a nadie, creo que aquí viene un Dark Knight, un caballero negro Eh, vamos a ver si está mi amiguito, eh, si está aquí arriba pues si lo intentamos matar Me cago en la puta, ahí rodeé muy mal A este caballero negro la ventaja es que le puedes hacer esto Lo malo es que él te puede estabear de la manera más sencilla que es esta, puta madre Me voy de aquí porque si no me va a matar Y como que una muerte, eh, en peor vas a comer pene del Dark Knight Parece que sí, porque no me puedo alejar de él Y te sigues, maldito espada del Rey de la Noche O creo que es el... me voy a ir al demonio porque me va a matar Eh, quiero ver si podemos invocar a alguien Pero voy a volver a recuperar los frascos de estos Creo que podemos hacer el rito del avivado Revertir hueco, ¿no? ¿Dónde está? Aunque no ¿Qué te pasa caballero? O sea, tú, tú estabas allá Me lo merezco, maldito sea Bueno chicos, ahí vemos que el caballero negro se hizo, se hizo posición sexual potente Nos mató a la primera, ni siquiera dudó Vamos a invocar a otra persona Vamos a intentar invocar a alguien Alguien que de verdad quiera jugar con nosotros Creo que podemos revertir el estado hueco ¿Para qué? Normalmente todos esperamos honor Creo que si tienes el guerrero de luz solar Tienes el gesto de Praise the Sun Estaría genial, pero pues estamos jugando un Dark Knight Porque es el que mejor fuerza física tiene, entre comillas Quiero invocar a alguien, por favor Este video va a durar muchísimo Podría ser un tipo cortando partes Pero como saben, ahorita tengo que irme a trabajar Trabajo de noche a veces Estoy de guardia nocturno, por así decirlo Viendo a toda la gente sidosa Muere cabrón Y vamos a ver chicos Donde hay un pobre caballero que me quiere invocar Ay, es cierto, ya me acordé No me pueden invocar Si estoy en estado hueco Se me ha olvidado chicos Llevo bastante tiempo sin jugar Aunque no lo parezca Listo, ya aparecieron todas las marcas De que me invoquen Ya sé que voy a hacer chicos Para hacer mis primeras impresiones Voy a grabar con mi personaje En estado hueco Se me va a hacer más sencillo Vamos a invocar al The Witch Vamos a invocar un hechicero Invocando Spectro Por favor se podrá No se consiguió la invocación Puta madre Vamos a entrar ahora a un guerrero de luz solar Lo que sea chicos Lo que sea es bueno, por favor O que alguien me invada Ah, pero eso sí No vaya a ser que intente grabar el vídeo Como hace rato Me estaban invadiendo chicos No era la network test Todavía en mi país Y ya se podía hacer Vamos a intentar invocar a un Un soldado No se consiguió la invocación Será mi conexión de De mierda Del McDonald's Que es bastante mala Vamos a tocar esa señal No podemos invocar a nadie Tocará señal No chicos Y no Guerrero de luz solar Por favor Por favor aparece ante mi Por favor No se consiguió la invocación Vamos a intentar otra cosa Me voy a equipar el La zaponita naranja Y vamos a intentar Poner nuestra zaponita en el piso Vamos a ver si alguien me quiere invocar O más sencillo Podré usar el ojo de la El ojo de orbe negro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amigo? Aquí está Vamos a intentar Sí Intentar invadir el mundo de alguien Pues Invadiendo otro mundo Perfecto Al parecer va un poco mejor Eh Significa que no es tan mierda Como al parecer Ustedes saben que en Dark Souls 1 Era muy difícil invadir un mundo Y parece que estamos invadiendo un mundo Ojalá y se pueda Si no va a parecer Perfecto Se pudo Es muy difícil en la primera vez Ojalá y los pactos Los hayan mejorado No sé De que puedas usarlos realmente Aquí estoy con un espíritu oscuro Al lado del caballero negro Hola caballero negro Que por ¿Por qué estás viendo al ¿Cómo se llama? ¿Deberías ayudarme? ¿Deberíamos ser dos? ¿Debería molestarlo? No No puedo molestarlo Ya me acuerdo Que cuando eres un espíritu oscuro No puedes invadir Vamos a intentar pelear Contra nuestro amigo Eh Vamos a ir rapidito Me va a matar Lo más probable chicos Llevo bastante tiempo sin jugar He estado jugando Skyrim Y pues Skyrim Ustedes saben que es caquita Comparado con este juego Eh ¿Dónde estará nuestro amigo el caballero? Eh O la persona que estemos invadiendo su mundo Hola amigo ¿Estás aquí? Amigo ¿Dónde estás? No te escondas Quiero hablar contigo La invocación creo que dura 15 minutos O algo así Esta es la network test Amigo Deberías aparecer Para poder pelear Voy a buscarlo de este lado Vamos a ver si está acá Si estuvo pasando como Que por el burgo de los no muertos Me va a intentar Hacer un parry O algo Va a intentar aparecer de la nada Si es un witch Puede tener una piromancia O cualquier estupidez de esa No sé dónde está nuestro amigo Amigo Por favor Aparece Necesitamos que aparezcas Necesitamos en este vídeo Ver algo distinto Y pues parece que estamos viendo Un cobarde Porque no aparece ni de huevos Hola amigo ¿Estás aquí? ¿Estás escondido aquí En el burgo de los no muertos? ¿Quieres hablar? ¿Quieres platicar? Me va a hacer un ataque Por la ¿Cómo se llama? Un ataque en caída Y está ahí arriba Lo más probable Vamos a subir Aquí me va a hacer Tiene una ventaja enorme Porque yo estoy yendo A ciegas ¿Y dónde está nuestro compañero? Aquí está Está peleando con un caballero negro Al parecer Sí Ahí está dañando enemigos Al parecer Voy a llegar con él ¿Dónde está? Acá está Voy a hablar con él A ver si quiere combatir ¿Dónde estás hijo de la gran perra? Aquí está nuestro amigo Hola amigo Hola Honor 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 No, no, no Espérate Espérate amigo Honor Honor Sorry Es que Estaba impuesto A esta cosa Ya está Venga Venga amigo Vamos a pelear Ah, me quería hacer un parry Yeah Me quería hacer un parry El papayón Chicos Hace rato Les voy a decir la verdad Estuve jugando Más o menos Una Una Network test Y al parecer ¿Cómo se llama? ¡Oh! Que bonita Me la aplicó Hijo de puta Me acaba de matar Casi Maldita sea Eres un Maestro Maestro Eres el maestro ¿En serio? Mira como me acabas de destrozar Ejeje Sin frascos de estos Papá Pero bueno Ah bueno Honor pues Honor Vamos a pelear pues Vamos a pelear amigo Oh 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 Hey La conexión La conexión Puta madre Que buen ataque Me dio Oh Yeah No se esperaba eso Mi amigo No me acuerdo Cómo hacer el gesto Eres el mejor amigo Maldita sea Y ahorita me van a invadir Me van a romper el orto Pues el caballero negro Tiene una build Medio estándar Me voy a poner toda la armadura Voy a A personaje lento Me voy a poner la armadura pesada Donde está Aquí está Me voy a poner toda la armadura Todo el set del caballero negro Ya sé que ruedo mucho más lento Y voy de la mierda Ese tipo de esnudo Voy a invocarlo Porque tiene 5 veces más velocidad que yo En especial me va a matar Si no invadimos otro mundo chicos Invocando espectro Parece que si está funcionando la network Vamos a hacer unos 3-4 combates Con cada personaje Y vamos a seguir adelante Con otro personaje El piromántico hace mucho que no lo manejo chicos Así que tal vez me vayan a romper el orto Ven En ruedo gordo Y creo que todas las cosas que tengo En mi personaje Hace que ruede gordo Si nos quitamos todo esto Y quedamos así Una mid-roll Algo es algo Aquí está el caballero que invocamos No, con permiso caballero Es que... ¡Hola amigo! Eh, eh Eh, jeee Oh no Yo Ven acá ¿Qué? ¿A dónde vas amigo? ¿Qué le pasa a mi amigo? Ah, está matando a los enemigos Bueno, te ayudo Órale Buen intento papu Buen intento ¿Dónde está el hijo de puta? ¿A dónde va? Se fue Vamos a seguirlo Me intentó matar al hijo de puta Debería seguirlo y ayudarlo ¿Quieres que te ayude hermano? Órale Te voy a ayudar con todo Vamos amigo Quiero ayudarte Ahorita vamos a ir a invadir a otra persona Quiero ayudar a este hombre A matar al cochicerdo Voy a ir arriba Voy a ir arriba Voy a ir arriba amigo Voy a ir arriba Voy a ayudar a este caballero Que quiere cruzar la zona Hola amigo Puta madre Listo Ay, me dañan Son unos peligrosos maestros del asesinato Ay, me curé con el estus ¿Ves? El juguito de mango siempre triunfa en este tipo de problemas Órale Que te estabeo, coño de tu madre Voy a agarrar esta porquería No amigo No hagas esa locura Voy a aventar la Ah, lo mató solo Es un caballero Es un caballero noble y poderoso Pues va bastante bien chicos No hay bajones de frames y nada de eso El tipo se está curando con eso Posiblemente estaba usando al Solar Al Solar Knight Y tiene bastantes milagros Eh, pues no hay mucho contenido chicos En cuanto a este ¿Quieres hacer matar al caballero negro? Eh, si te parece bien No sé si te parezca bien hermano Eh, si quieres hacer matar al caballero negro Eh, lo traigo Y tú te lo chingas Voy por él chicos Voy por él Eh, ven Ven, sígueme Voy a traer al caballero negro Y vamos a hacer un cosplay shows Vamos rápidamente a cambiarnos Y para que Eh, se vaya a distraer exactamente Quién son Quién es quién Y se espante nuestro hermano Nuestro hermano del alma Voy a equiparme rápidamente El escudo del caballero negro Y voy a traer al caballero negro Que está acá arriba Ven acá Ah, quítate Hermano No, 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 no Hay un cabrón que se acaba de colar Pum, 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 pum Voy rápido Hijos de puta ¡Hijos de puta! ¡No! He defraudado a mi hermano Me acaban de reventar bien sabroso el ano Así que no hay problema Eh, voy a hacer otro Otro Voy a invadir otra persona Y vamos a intentarlo con otro personaje Aunque mi personaje especial Viene siendo este Eh, tenemos varias Eh, ¿cómo se llama? Humanidades Podemos estar usando el estado Para, ¿cómo se llama? El estado hueco Para poder tener una ventaja Lo que no me gusta de este Dark Souls ¡Oh! Miran cómo absorbió las almas Eso no lo había visto Eh, cuando usas una humanidad Se ve que absorbes algo oscuro Eh, dentro de tu cuerpo Igual que siempre en los Dark Souls Vamos a intentar invadir a alguien Pero esta vez vamos a invadirlo Sin escuernes Desnudo Desnudito Voy a ir con la pura espada y el escudo Vamos a invadir a alguien Eh, mira que Que sexys nalgas Mira que nalgas Mira, mira este par de nalgas Mira, ¿a poco no, no, no No se cachondean? Voy rápidamente a hacer una invocación Vamos a invadir a alguien Como espíritu oscuro, obvio Ojalá me estén invadiendo a alguien Pero al parecer no me está invadiendo a nadie La ventaja es que hay muchas personas Jugando en ese momento Tratando de hacer el Ahorita posiblemente hay muchos Twitch streamers Y hay un montón de mierdas Eh, jugando al juego de Dark Souls Para poder obtener ciertos beneficios Debería matar al Dark Knight Eh, de alguna manera Eh, aquí está este hijo de puta Que podríamos Ah, listo Vamos a invadir un pequeño mundo Vamos a ver quién le estamos invadiendo Su pequeño mundo Que posiblemente hay muchos pros Eh, aquí jugando Porque realmente todos somos unos noobs En el cócoro Yo, la verdad Mundo de Black Knight invadido Básicamente es un tipo Igual que nosotros Que está aquí abajo Esperándonos Eh, queremos Queremos platicar con él No, queremos matarlo ¿Qué peor? ¿Vas a matar a este pobre hombre? Que también él busca La libertad del mundo ¡Hola, hermano! Esto es un acclaimor enorme Oh, Dios santo Va rodando gordo, hermano Eh, no creo que sea muy factible Eso de rodar gordito ¿Ves, hermano? Te puedo estavear por atrás Tú me puedes estavear por atrás Y todo eso De rueda gordo Tiene bastante poise Pero Eh, la desventaja con esto, hermano Es que puede cometer algún error Y, por ejemplo, nos acaba de matar Perfecto Eres el puto amo, hermano Eh, no sé Te mató un noob en peor Sí, me mató un noob No hay problema Es normal que pasen este tipo de juegos Mira Mira qué caballero negro En serio Esta es la necesidad de Mostrar su enorme Y caballeresco cuerpo Alguien, pero En vez de estar mamando pene Deberías estar matando Algunos noobs Y pues La verdad, sí, chicos Ya vamos a jugar bien Porque si no Este video se vuelve súper aburrido Creo que no puedo usar el objeto Sí Vamos a invadir el mundo Es la ventaja De que no nos hayan invadido Nos hayan matado aquí Porque cuando te invaden Y mueres Te conviertes en hueco En cambio Si invades algún mundo No hay ningún problema Voy a intentar matar A alguna persona Ahora sí Voy a jugar un poco mejor Porque ya he estado comiendo Mucho nepe Me estaba burlando bastante De nuestros personajes Voy a cambiar rápidamente Ponerme la armadura De los zapatuelos Las grebas de caballero negro Y al parecer No funcionó la invocación Vamos a intentar Invalir otra vez Otro mundo Es lo que no me gusta En el Dark Souls 1 Siempre veías El mensaje de invocación Fallida Eso es una puta mierda Lo bueno, chicos Es que aquí estamos viendo Cómo son las iluminaciones El mismo Dark Souls El mismo color Mismo de este Todo es lo mismo Así que no esperen Algo diferente Maldita sea Quiero invadir algún mundo Por favor Hay bastantes personas Jugando en este momento Como para no poder Invadir a alguien Ataque fuerte No Recuperación Invadiendo otro mundo Ahí está Listo, chicos Estamos invadiendo otro mundo Pero se queda trabado El juego Maldita sea ¿Qué pasa? Voy a tener que cambiar De personaje yo creo Porque ya hemos hecho Bastantes runcitas Con estos personajes No sé Estoy esperando Que invada A nuestro personaje A un pobre caballero Que está ahí Pobre Perdido No sé Tengo el símbolo Ese símbolo Que se parece abajo ¿De qué es? ¿De ser una persona Malvada O algo así Como siempre? No tengo ni idea Puta madre Me acaba de Estabiar bien sabroso Ah, te que llego Para atrás Ay, te llegué Para atrás Ay, papá Esto te gustó ¿Verdad? Eso te puso cachondo ¿Verdad? Hijo de la puta Bueno, intento Puto Black Knight Dame tu puta espada Quiero la espada Del caballero negro No una puta titanita Es una Una titanita Es caca Eso es veneno Para mí Me quema Invadiendo otro mundo Como espíritu oscuro Perfecto Listo Yo creo que ocupaba Matar al caballero negro Como que estaba sellando Nuestro mundo Y no nos permitía avanzar En peor Pero es que deberías ver Más cosas Soy un caballero negro En ese momento Miren, tengo este compañero Amigo, deberías ayudarme Podríamos quedarnos aquí Haciendo pose La pose del caballero negro oscuro Vamos a hacer la pose Nosotros también somos un caballero Que está pensando Oh, por Dios La vida es tan dura Solo que este cabrón Mide un metro más que yo Es que este cabrón ¿Cómo se llama? Así le pega a Machina Al de Squeak Y al Y al puto Chocomil El juguito de mango Sirve para crecer Pero este cabrón Tomó de más Míralo Miren su tamaño Comparado con el mío Yo soy una mierda Comparado con él Estamos aquí esperando Que llegue el pobre muchacho Bueno, el pobre desgraciado Que posiblemente Nos reviente el orto Bien sabroso Creo que puedo rodar No, ruedo gordo Voy a quitarme esto Y listo Vamos a intentar matar Al caballero este Al de Zulite Esta es la última invocación Que hago con este personaje Vamos a cambiar A otro personaje Para intentar invadir Aquí está dando duro El caballero ¿Dónde estás amigo? Creo que estaba Atrás de nosotros Acabo de escuchar Que acaba de combatir Eh, hola hermano Hola ¿Qué haces? Eh, ¿pelear? Eh, hola Eh, hermano Eh, hola ¿Quieres combatir? Reverencia No te quiero atacar Tú eres un buen hermano Eres un de este Praise the Stone Ah, mi hermano Pelemos ¡Woohoo! Ojalá tú eres The Praise the Stone Vamos a pelear hermano Puf Eh, la conexión De telefónica No le ayuda mucho A nuestro hermano caído No te cures En mi cara Coño de tu madre Nada de curarse Eh, no vale la cura ¡Ojo! Miren que manejo De la espada Mestrosa Debería ser un Eh, la cara No te me cures No vale curarse En la cara Hijo de puta Eh, no vale curarse En la cara No, no, no Dios es mi testigo Del poder De este Regresando con Nueva humanidad Vamos a Vamos a cerrar Este personaje Chicos Vamos a intentar Ahora con el Guerrero de Sunlight Este personaje Tiene mucha fuerza Comparado con las De otros Eh, ojalá Te dan Builds preestablecidas Sería bastante genial Cuando ya tengamos Unas builds distintas Vamos a invadir otra vez Vamos a intentar otra vez De todos modos El Caballero Negro Es el personaje Que más me gusta Eh, si Ahorita voy a invadir Con otros personajes Unas dos veces A un mundo Porque esto se trata De PvP No se trata Simplemente sobre la Eh, puedes ayudar A otro personaje A tratar de pasar Este mundo oscuro Pero no hay mucho Que hacer O sea, mínimo Te hubieran dejado Llegar contra un boss Por ejemplo El demonio Tauro No, no se puede Ya me di cuenta Estaba pensando Es posible Pero no Eh, estamos invadiendo Un espectro oscuro Vamos a ayudar Al Caballero Negro Al parecer Somos dos caballeros negros Buscando la oscuridad Perpetua Eh, me acaba de bloquear El hijo de puta Bien hecho Bien hecho Me acaba de bloquear Bien sabrosamente Desde aquí me mato ¿Verdad? Según yo tengo entendido No me mato Por el peso Y lo sabía El tipo creyó Que ya me bloqueó Esa es la ventaja ¿Dónde está? ¿Dónde estás, hermana? Creo que está aquí Maldita sea Lo mató el Caballero Negro Me cago en la puta Yo venía a darle por culo Bueno, no importa, chicos Gracias, hermano De la oscuridad ¿Me ayudaste? Maldita sea Descubrió mi plan Y pues el plan Era perfectamente perpetuo De nuevo Una última vez Tenemos que invocar A alguien Y que nos mate O que lo matemos Tenemos de dos Ahorita vamos a intentar Otra boil Porque hay bastantes chicos La Eh, no quiero Solamente manejar Al puro Caballero Negro Es obvio Que hay otras personas Que ya tienen Sus boil Preestablecidas Eh, maldita sea No hay nadie Voy hacia abajo Lo bueno es que tenemos Dos humanidades Listas para quemar Pero no No sirve para nada Podríamos invocar Alguien que nos ayudara Pero para qué Eh, también esto es para que Otras personas Que tengan dificultad De pasar el juego Te puedan invocar Aquí hay otra Aquí hay una invocación Escondida Vamos a ver quién está aquí Eh, Witch Una bruja Quiere que le haga Quiere hacerme el favorcito Pero yo no quiero La ventaja aquí Es que tú puedes matar Varias veces al cerdo este Eh, al cerdo Que está aquí adelante Y te va a dar el drop De su De su ¿Cómo se llama? De su Porquería de esta mierda Que se me olvida ¿Cómo se llama? La El casco Es bastante difícil Que te dé el drop Pero sí se puede Todo es posible En este juego Hasta lo que no parece posible Es posible Y podríamos llegar Hacia el otro lado Pero tendremos que pasar Por otras zonas Que tenemos que caminar Voy a ir corriendo Vamos a ver Que encontramos Estos que Estos malditos caballeros Bueno, estos huecos No nos van a hacer nada Es como los huecos Del Del Demon's Souls Eh, vienen siendo El mismo hueco Mucha gente dice Ay, Dark Souls es distinto Y todo eso No, Dark Souls es una Es Los personajes están basados En el mismo En los mismos huecos De siempre Del Demon's Souls Por ejemplo Vienen siendo los mismos Hombres corrompidos Por la luz Y la oscuridad Me cago en la puta Me cagan de Me van a arrodiar Dios santo Bukake no Aquí no Me quieren bukakear ¿Verdad? Esto es por hacerme El rapidito Querer hacer las cosas rápido Y pues Me cago en la puta Déjenme en paz Déjenme Déjenme Invadiendo otro mundo Voy a tener que invadir Otro mundo Subiendo escaleras Listo chicos Llegamos a una parte Superior del burgo De los no muertos Aquí hay una continuación Pero no podemos continuar Oh si había vocecito Eh, hay un boss chicos Al parecer hay un boss Está el demonio de Tauros Aquí Jojo Ahorita voy a ver Si puedo ir a pelear Contra el demonio de Tauros Aunque sea Una vez Con el Dark Knight Vamos rápido Vamos a ver Quien es el que nos invocó Para ir a pelear con él Un Black Knight También nos invadimos El mundo de un Black Knight Y nos invocó Digo nos invadió Yo soy el desgraciado Que está invadiendo El que está haciendo cosas malas Con el mundo Y no me atrevo A decirle que no Déjalo 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 Déjenlos Déjenlos A los dos Me los chingo A los dos Órale Váyanse de aquí Hijos de puta Este es mi mundo Yo soy el rey de aquí Un frasco de estos No, ojalá y no reviven Esa puta mecánica Chicos Acabo de notar Que acabo de recuperar Un frasco de estos Ojalá en el Dark Souls 1 No vayan a hacer la estupidez Igual que en Dark Souls 3 De que cada vez Que matas Cierta cantidad de enemigos Te dan un Un drop de ¿Cómo se llama? De estos Eso me parecería Muy, muy mal La verdad Y me aproveché La situación en peor Eres una mierda Te aprovechaste La situación Matando a los pobres enemigos No Ellos querían Mira que hay un arma Un alma de no muerto Perdido Muy útil Por cierto Una mierda de utilidad Vamos a ver si puedo matar Al demonio de Tauro Con lo que traigo Porque creo que no puedo matarlo Vamos hacia arriba Creo que si puedo matarlo Es GG Easy El puto monstruo Es rapidito De todos modos Si me mata Pues ya saben Ah no, no Es el puto burgo De los no muertos Simplemente puedo atravesar La hoguera Pfff Maldita sea No hay nada No hay contenido nuevo Empezó Pero el contenido nuevo Está en tu corazón Si, en mi corazón Que we No, no hay nada Para mi Maldita sea Aquí estamos No, es que tengo que subir Ya habíamos pasado A la zona Pues donde está el dragón Exactamente Es donde está el burgo Un puto nai De mierda Que me acaba de hacer Un puto estaviada Y me puede matar ¿Se murió de un golpe? ¿En serio? ¿Se murió de un golpe? No es cierto Bueno, tal vez También quita mucho La espada La del Black Knight Vamos a intentar llegar A ver si está Henry de Astora Por ahí paseándose Diciendo que hubo Hay tres putas O algo así Creo que están las gárgolas Las gargoyles ¿Podré atravesar esta hoguera? No, no puedo atravesar esta hoguera Está bloqueado el camino Voy a ver si puedo llegar Hasta donde están las gargoyles Voy a invocar a un pobre amigo Que nos haga el favorcito A ver si nos lleva De la mano Un Guardian No te había visto Hijo de puta Hace mucho que no nos veíamos Gigantón No se consiguió la invocación Aquí quieren violarme No les va a funcionar ¿Eh? ¡Ah! ¡Corre! Quieren abusar de mi ya ¿No? Pero no voy a poder usarlo Aquí está un alma De guardiana de fuego ¿Verdad? Sí ¡Puta madre! ¡Puf! Quiero llegar a las escaleras ¿Dónde están las escaleras? Están de este lado ¿Verdad? Estaban aquí No ¿Dónde están aquí? ¡Déjame en paz! ¡Puta madre! Ya está el maldito hechicero Este lanzando mierda ¿Dónde están las escaleras? Estaban aquí las escaleras Aquí estaban Creo que no vamos a poder Llegar contra ¡Puta madre! Se me ha olvidado tú Tú me vas a olvidar Me ha olvidado de tu trasero Ahí viene el puto gigantón Viene con todas las ansias De reventarme el orto De echarme los en la cara Como Dios manda No me van a dejar pasar Porque son unos hijos de puta No me dejaron pasar Mira Pukake Esto Brazers Bueno chicos Vamos a intentar Llegar ahora Con Soler Quiero llegar como Soler Quiero llegar a ver Si están las gargoyles Las gargoyles Que posiblemente si estén No he visto gameplay Ni nada por el estilo Voy a cerrar el juego Y voy a volver a entrar Voy a salir Porque de todos modos No se guarda nada Vamos a intentar Hacer otra vez esto Ahora con el Sunlight Guardian El guardia El guerrero de luz solar Que viene siendo Nuestro mejor amigo Soler Te extraño Mi corazón No puede vivir sin ti ¿Qué está Soler? Bastante simple Creo que este si tenía La habilidad de Praise the Sun Es obvio Porque La luz es demasiado Intensa No No, no ¿Cómo se cambian Los de estos? A ver Aquí está No Maldita sea Es que tiene un Ustedes saben que el control Tiene una nueva función De que le hace cierto movimiento Y ahí está Praise the Sun Hermanos Praise the Sun Por el corazón De mi Kokoro Adiós hermanos Vamos a intentar Llegar ahora Con las Gargoyles Vamos a intentarlo Pero como Soler Soler Rueda Rueda bastante bien Soler Voy a activar el rito Del avivado Por el hecho Perdonen por mi garganta Es que la traigo reventada Voy a avivar la hoguera Déjenme arreglarme un poquito Con la garganta No quiero ser molesto La verdad chicos Cuando hago este tipo de cosas No quiero ser muy molesto Al hacer sonidos extraños Debería invocar a alguien Para que me ayude a llegar Con las gargoyles No debería intentarlo De todos modos Puedo intentarlo En otro video Mostrándole las cosas Nuevas que hay No se puede conseguir La invocación Vamos a intentar a alguien A ver si nos puede ayudar No quisiera Pero como esto Es una prueba ¿Cómo se llama? Del text Vamos a intentar Es una Perfecto Esta madre Está más nerfiada Ahorita Que la chingada Así que no esperen Que va a llegar algo Podríamos ir Dos oler A demostrar Nuestro poder sexual Ojalá Puede invocar a alguien Para poder Que me ayude Que dudo mucho Que me dejen Que me ayude Voy a cambiar Me está molestando Un poco chicos Que no puedo invocar A nadie Para que me ayude Un soldier Naked soldier Por cierto Nope Y nope Y no Vamos Vamos a ir lento Nosotros vamos a tener Que hacer las cosas Voy a intentar A ver aquí A ver tú Tú caballero Toqué la señal Pero parece que la quitó No puedo tocar Ninguna señal Le parece Aquí está Vamos a intentar Invocar a este soldier Hijo de puta Déjame en paz Nuestro personaje Tiene menos ataque Por cierto Que traigo equipado Por cierto Quiero ver Me gustaba más La espada del caballero negro Es que yo siempre voy Como caballero negro Chicos Bueno Full tanky Tenemos la espada Recta de luz solar Que es bastante buena Más uno Tenemos la claymore Una de las mejores espadas Del juego Junto con la It's Bayhander Y Están Bueno La armadura típica de solar Y tenemos el anillo De hubble Para poder aguantar Los movimientos bruscos Vamos a intentar Invocar a este pobre hombre Podemos ir dos caballeros Intentando llegar al A las gárgolas Al parecer No voy a poderlo Conseguir No se consiguió invocación Si papá Ya sé Ojalá Y los servidores Vayan bastante bien Cuando salga el juego Esto le va a dar Mucha durabilidad Extra Al Dark Souls Combinado con lo Que fue Dark Souls 2 Dark Souls 2 Es cierto Era peor En muchas cosas Respecto al Dark Souls 1 Pero su ¿Cómo se llama? Su Online Su PvP Y todo eso Era perfecto Y por eso Le dio tres patadas Al juego Por esa razón Nada más En el online En cuanto al juego Una belleza Dark Souls En comparado con el 2 Vamos a intentar Llegar con nuestro Hermano Del alma No me gusta La espada recta De Soler Voy a tener que cambiar A la Claymore Pero voy a tener que ir A dos manos Voy a dos pajelas Orale Si voy a entrar Con dos manos Se me hace más fácil Aparte el escudo Se ve bien bonito Ahí Recuperamos muchos Frascos de Estus Nada más por traerlo Puta madre Me acaba de dañar Ay Dios santo Me acaba de dañar Tenemos 11 frascos De Estus Puta madre No, 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 no Déjame, déjame Están invadiendo Déjame, déjame Déjame que me invadan Quiero que me invadan Déjame que me invadan Me acaba de llegar Un whatsapp Como siempre A estar jodiendo A las 3, 4 de la noche Y pues Al joder Ay, 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 ay Voy a curar Voy a buscar a mi Ah, no, no Espérate mi hermano Quiero pelear acá abajo Ven, 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 ven Ven, ven, hermano Ven, ven, ven Vamos a hablar acá Vamos a hablar como Como dos caballeros Se hablan cuando Cuando empiezan a sacar Las lanzas de Las lanzas de Del relámpago Puta madre Me llegó por atrás Eres un puto bastardo Ojalá y te viole Un par de perros Hijo de la gran puta Que te lo tragas No veo Puta madre No sé No vi nada Me destrozó Y no vi nada La verdad La mejor build Que pueden agarrar aquí Viene siendo La del caballero negro Al parecer Soler tiene muy poco ataque Tiene muy poca defensa Aunque su armadura Es bastante buena En el poise Tampoco no es muy bueno Nunca ha sido bueno El de Soler Vamos a intentarlo otra vez Y vamos a invocar Vamos a intentar Invadir el mundo de alguien Porque aquí venimos a invadir Donde voy a usar el Ah Mira Eso es interesante Al parecer con Soler No podemos invocar a nadie No podemos invadir algún mundo Porque pertenecemos A una orden Donde no hacemos cosas malas Al parecer Voy a tener que cambiar Con otro personaje Aunque me gustaría Con Soler Ay pero deberías matarte A las gárgolas Con Soler La verdad Si debería chicos Pero Ah Me está dando un perezote enorme Jugar con Soler La verdad Está muy mal equilibrado Es cierto Tiene una buena espada Tiene un buen ataque Tiene todo eso Si sabes usarlo También es bastante bueno Pero aquí hay una desventaja Que es el hecho De que Soler No tiene mucho Mucho poise Le quitan bastante Con simple golpe Debería intentar hacerles El ¿Cómo se llama? Un parry Para poder avanzar más rápido Pero aún así chicos Es bastante lentecito Aquí hay un otro enemigo Escondido Ven aquí venía el cabrón A estarme jodiendo Y listo Le hacemos un ataque en caída Esta es la ventaja chicos De este Dark Souls Que pueden hacer ese tipo de trampas Por ejemplo Este enemigo es bastante difícil Que te dé la habilidad De que lo puedas golpear Así que cambiamos Una espada pesada Y lo atacamos de esta manera Entonces le rompemos la defensa Y lo matamos Algo facilito Hijo de puta Y estos también Deberían ser fáciles Pero tenemos que cambiar A una espada más lenta Que viene siendo esta Aquí hay otro truco chicos Si quieren alguna vez Si nunca han jugado Dark Souls 1 Y quieren experimentar Esta época Pueden coger Algunos objetos de aquí Por ejemplo La calavera seductora Mucha gente Tiene problemas Para matar a este Buey gigante A ese hijo de puta Lo puedes matar De una manera muy sencilla Que es equiparte Rápidamente la calavera seductora Esto atrae las bestias Las excita Y hace que vayan En ataque directo A esa porquería Voy a intentar tirarla al fuego A ver si puedo Ahí va Miren ahí va El toro loco este Ahí va Y se empieza a quemar El imbécil Y ahí se queda Parece que hay un enemigo Al lado de nosotros Pero se acaba de caer Puta madre Se me escapó Puta madre Quedé a la merced De este puto enemigo Chequen la mierda Que quitó chicos Es una puta mierda Me van a matar Por lo que veo Ay Hijo de puta Me mataron Perfecto En peor Te lo mereces Chicos Consolero no tiene Mucho que desear Le falta la invocación La verdad Esto es para entrenar El pvp Y no hay nada diferente Esto debería ser un maldito ¿Cómo se llama? Esto podría editarlo Pero voy a salirme Podría editarlo Porque esto no es una ¿Cómo se llama? Un streamer Los streamer Ahorita te apuesto Que están ahorita Reventando completamente Todos los servidores Vamos a una nueva partida Vamos a intentarlo Ahora con el piromántico Voy a hacer dos invocaciones Con cada personaje Y volvemos Al personaje principal Llevo más o menos Como una hora Con esto Madre santa Llevo 38 minutos Este video va a ser Largo de cojones Y va a tardar Como 50 años En renderizarse Se va a quemar Vamos a intentar Usar las bolas de fuego Nuestro personaje El piromántico Solamente tiene una chita Y Powerbazinga Va a estar feliz ahorita Cuando se descubra Que tiene su Su guante de piromántico Lástima que nada más Tiene una bola Para la cosa La bola de fuego Y solamente Tiene 8 usos Es una puta mierda Eso Vamos a intentar Invadir el mundo De alguien Aquí está El ojo de la muerte Voy a encender La hoguera igual Para poder recuperarme Espérame El ojo de la muerte No lastimaba A los indeseables O algo así Vamos a ver Puta madre Lo gasté Ya valió pene No me acordaba Que hacía el ojo En serio Su voz de relámpago Piromancia También es una buena Piromancia Pero pues Nada más puedes equipar Una o dos A lo mucho Porque nuestro personaje Aquí la build De este es bastante mala Nivel 10 13 Ciervo en Nito Estoy en el juramento De Nito Tengo Bueno eso no importa Vitalidad Fe La inteligencia Y la magia ¿Cuánto tiene de magia? Bueno Residencia Fuerza Aquí está Inteligencia Ya tiene 10 Nada más No da mucho ataque En cuanto a las piromancias Quitan 100 ¿Dónde está? Puta madre Aquí está Quita 42 Nada bueno La chaquita más Quita 107 Según Bueno En base al personaje Lo que no me gusta Es esto chicos Con el piromántico Tampoco no hay mucho Que ver Toda la gente De estar con el piromántico Con el caballero negro La verdad Yo creo que es más divertido Con el caballero negro Porque puedes invadir Con este personaje Como que me La verdad Te quita un poquito Las ansias de estar jugando Voy por arriba Y luego voy a lanzarme Hacia abajo Y voy a tratar de correr Rápidamente Hacia donde están las gárgolas A ver si están A ver si pueden Mira Aquí si está abierto El camino Eso es algo interesante Aquí hay dos caballeros Bastante potentes Que nos pueden matar Eso es malo para nosotros Bueno para otros Puta madre Me acaban de lastimar Pero vamos bien chicos Estos enemigos Los vamos a ignorar Completamente Voy a intentar curarme Para ver si no me matan Me matan Me matan No me matan Más rápido voy a subir Las escaleras Intentando ignorar La cantidad mayor La mayor cantidad De enemigos Que pueda hacer Pero puta madre Puta madre Ahí me va a matar Puta madre Me gustaría que me viene El puto frasco De No chicos La verdad Con el piromántico Soy malísimo Malo de cojones Voy a intentar pegarle Un putazo al cabrón Que está aquí Gracias Me acaban de matar Otra vez Me gusta la animación Nueva que tiene Como deshaciéndose En polvo No hay mucha diferencia Lo que pasa es que Ahora los personajes Se disuelven Como si nosotros Estuviéramos invadiendo Aunque no estemos Invadiendo un mundo Nuestro personaje Si desaparecía Pero las texturas Bueno El color Ya es muy distinto Voy a cambiar de personaje Porque este no puede invadir La verdad No me interesa Lo del siervo de caos Es algo que no supieron Establecer bien Para nada bien La verdad Vamos a intentar ahora Con el que Con que personaje Vamos al que sigue Quien viene siendo No se porque sale Una estrellita Creo que te daba Una cantidad Witch Vamos a intentarlo Con la witch Creo que es por Cada cantidad de Creo que si mataste Un personaje En pvp Te dan una estrella No estoy muy seguro Y este pues Tenemos las flechas De almas Este ya saben Que es un mago Vamos a ver Sus stats Tiene nivel 13 Tiene 15 de inteligencia 15 de destreza Para usar bien La daga Y 15 de aprendizaje Para tener dos hechizos Tenemos un hechizo Que viene siendo La del guardia La del escudo mágico Para protegernos Más fácilmente Podremos Invadir algún mundo De algún pobre desgraciado No Nada más podemos Poner la zaponita No me interesa Chicos La verdad Así no Me gusta el caballero negro No se Esta La buil Esta es la más tranza La magia En dark souls Está súper rota Miren lo que le hace Daño 25 Mientras que las espadas No le hacían mucho daño La desventaja es esto Que tenemos que estarlo Golpeando varias veces Y nos podemos acabar Completamente las magias Lo podemos darles Con la puta daga Y que no quita Nada tampoco Aquí también El cerdo este El hombre El cochi cerdo Maldito infernal Del diablo Es la misma puta mierda La verdad No me da No me aporta mucho Lo que se refiere Este personaje Tal vez una invocación Para ayudar un personaje Pero no me interesa Tampoco chicos Lo siento Mago descartado La verdad El mago no me gusta Creo que nunca Nunca he hecho Nunca me he pasado Dark souls Con un mago Creo He llegado a la conclusión He hecho builds Pero no No he jugado Con un mago 100% Me dio un perezote Enorme Porque No se Como que atacar A los enemigos Desde lejos Y luego Como que Pierde la esencia De lo que es Es decir Un caballero oscuro O un caballero Que viaja Entre los mundos Para intentar Hacer cierto tipo De cosas No me interesa Vamos a intentar Otra cosa Ah invasión De espíritu oscuro Perfecto Vamos a intentar Matarlo Con nuestro mago Que posiblemente Va a reventar Bien sabroso El orto Estas builds Para las diferentes Personas que juegan Hay mucha gente Que juega A pura magia Otras personas Que juegan A puro A puro melee Y todo eso Ahí viene el caballero oscuro Viene caminando Desde esa zona Hola amigo Me voy a intentar Atacar desde lejos Pero Es un caballero Que viene molesto Viene molesto Con la vida No sé No sé Que le pasa Y aquí piensa Que lo ataque Pero Me cago La puta Ahí me acaba Puta madre Me dio Maldita sea Bien hecho Bien hecho Hermano Bien hecho Me cago La puta Estaba enfrente De él Miren Como me mató Quien sabe La conexión De telefónica Muy bien hecho Caballero Pues no podía Hacer nada Realmente Él no es Un tipo Que nunca ha jugado Dark Souls Ha jugado Al Dark Souls Se nota La mayoría De las personas Que posiblemente Están jugando El Dark Souls Ahorita Vienen siendo Puras personas Que han jugado Por anterioridad No creo que Toda la gente Se haya descargado La versión de prueba Vamos a cambiar Ahora de personaje Porque este personaje No La magia Y las piromancias Aunque las piromancias Están completamente rotas En Dark Souls Remastered Bueno En Dark Souls No normal El 1 No sé No me llama Mucho la atención Vamos a intentar Ahora con nuestro personaje Vamos a intentarlo Con el Knight El Knight También tiene Una buena armadura La desventaja Es que posiblemente Esté en un level Muy bajo Y nos va a dar La desventaja De que nuestro personaje Rueda Gordo Obvio Es más que putamente Obvio Vamos a intentar Quitar unas cuantas cosas Ya rueda Un poquito normal Vamos a intentar Vamos a ver Si puede invadir A alguien Obvio No puedo invadir A alguien Pero vamos a intentar Llegar contra las gárgolas Voy a ir despacito Esta vez Empeor ¿Por qué Empeor Va a ser despacito? Porque necesito Llegar con las gárgolas Para pelear Y demostrar Nuestro valor Intrínseco De la fuerza Bastarra Que tenemos En nuestro Cocoro No tenemos No tenemos Ningún objeto ¿Verdad? Obvio Tenemos Un talismán Pero no tenemos Magias ¿Pero de que hablas? Puto loco Ah, tenemos curación Tenemos ¿Cómo se llama? Una... Mira, 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 mira Mira los, mira los Mira cómo me distraen Los hijos de puta Para poder atacarme De a dos Puta madre ¡El puerco! ¡No, no, no! Puta madre Estás jugando Como un noob En peor Completamente Dark Souls Me está demostrando Quien es en sí Yo creo que porque Los personajes Que estoy usando No me benefician En nada El anillo de favor Y protección Es uno de los mejores Anillos del Dark Souls 1 Lo pueden obtener Ya saben cómo Matando a cierto personaje En el siguiente vídeo Bueno, tal vez Debería guardar Para otros vídeos, chicos O quieren verme Sí o sí Bueno, es obvio Que van a querer verme Así que mejor Voy a intentar hacerlo De la manera más facilita Que es lento Pero seguro Voy a intentar hacer Voy a usar una humanidad Para poder volver A nuestro estado humano Para ver si nos invade alguien Mientras estamos por aquí Paseándonos Voy a ir otra vez a la hoguera A intentar recuperar la fuerza Vamos a iniciar Vamos a quemar Vamos a prender la hoguera Vamos a revertir El estado hueco Debía haber utilizado Otra 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 alma oscura Para poder utilizar Con más facilidad La Puta madre No puedo usarla Aquí está Voy a equipármela rápido Humanidad Listo Voy a tener Tiene cara de idiota Mira la cara de idiota Que tiene Mi mamá dice que soy especial Vamos a reforzar Una Un alma para avivar la hoguera Vamos a hacer el rito Del avivado Parece que este cabrón Iba muy lejos E hizo trampa Bueno Pues sin tener El rito del avivado Sin ni siquiera haber llegado Al burgo de los no muertos Es muy normal Que pase a veces Porque todos van Por una buena espada Conviene siendo la espada De la oscuridad Del De como se llaman Del Oh se me va a olvidar El pacto de las sombras El pacto de Nito Me parece que quiere arreglarme Un poquito el poise En cuanto a la defensa Que tienen los personajes Es bastante Más resistente De nuestro personaje Me quedé sin Sin estamina Me lo merezco Aquí debería hacerle Un Pequeño parry Pero al parecer Soy demasiado retrasado Para poder realizar Un simple parry Aquí está el puerco Otra vez Ahí viene el puerco Encabronado Me acaba de rushar No puedo moverme Quedé paralizado Me acaba de pegar Con la puta cola Todo por querer Llegar más rápido Me están lanzando Flechas Y quieren violar Mi culo Y todas esas mierdas Que son las típicas Del Dark Souls Vamos a intentar otra vez Llegar con las gárgolas Pero tengo que dar Todo una vueltona De mierda Aquí tenemos que bajar Y aquí bajamos otra vez Y listo Ya podemos avanzar Más rápido Ignorando un poquito A los enemigos Que hay aquí En especial A estos caballeros Aunque vienen muchos Caballeros detrás de mí Lo malo del caballero Es esto Mira, mira, mira Es el mismo patrón De ataques Que tiene en el Demon's Souls La verdad Quien diga Hoy En el Dark Souls Es diferente Los personajes Tienen diferentes movimientos Todo eso Son los mismos movimientos Que en el Demon's Souls Chicos Así que no se emocionen Que digan No, Dark Souls Es mejor Porque tiene Más mecánicas nuevas Y todo eso Tienen el mismo set De movimientos Que los enemigos Del Demon's Souls La mayoría Simplemente cambiaron Un sprite Y ya Se ven distintos Ay, en peor Ahorita te voy a dar Dislike Pues posiblemente Y lanzar al vacío El personaje Pero no se puede ¿De dónde vienen Hijos de puta? Debería cambiar A mi Caballero Negro E intentar llegar Con las gárgolas Con el Caballero Negro Puta madre Puta madre Puta madre Qué bueno Qué bueno Qué imbécil Esa es mi culpa Por intentar Puta madre Es que se vuelven Súper agresivos Cuando quieren Cuando quieren Se ponen agresivos Ah, pero no vaya a ser Que estés normalito Porque no te hacen Ni madres Ay, Dios santo Qué builds tan malas Ay, en peor Tú eres el malo Posiblemente Si sea muy malo Posiblemente Ahorita toda la gente Está rompiendo culos Con las builds especiales Pero me está desesperando Un poco Que no aparezca nadie A invadir Voy a cambiar otra vez De personaje Por última vez Voy a intentar usar ahora Al Knight Y a ver si tiene El orbe de invocación Y si no veo nada Claro Voy a tener que usar Al puro Caballero Negro Que es un personaje Ya más o menos Establecido para mí Y estar invadiendo Con el orbe Orbe oscuro Bueno, el orbe El orbe rojo Orbe de ojo roto Creo que se llama Vamos a ver Este caballero Tiene rol Rol normal Es una buena stat Tiene la pura saponita La saponita blanca Voy a ponerle La saponita blanca A ver si me invoca alguien Quiero intentar Invadir Invadir Quiero intentar Llamar A alguien que me invoque Me invocan Perfecto Al fin Alguien que me invoca Puta madre Ya era hora Voy a andar lentito Y tratando de ayudar A mi hermano A mi hermano Del alma Ojalá Que salga todo bien Lo malo es que no hice El rito del avivado Perfecto Al fin algo De online Porque estaba dando vueltas Como imbécil La verdad Donde tuve más online Viene siendo con el caballero negro Aquí tenemos a nuestro amigo El warrior Este hermano del alma Este hermano del alma Praise the sun Pero pues yo no tengo La de praise the sun Y pues voy a hacer la de Hola ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Invocando espectro ¿Están invocando otro espectro? ¿Cuántos vas a invocar hermano? Eh No sé ¿Qué tienes que hacer? Hola Hola Aquí estamos esperando Hermano Ojalá Estamos en un pinche Vídeo de youtube Porque te parto Coño de tu madre No sé quién seas No sé qué caballero seas Pero nos podemos mover ya Vamos a hacer como las viejitas ¿Ya podemos irnos? No puedo mover la maldita mierda esta O sea, sería genial Eh Ya podemos movernos hermano De la greña loca Voy a dar la vuelta ¿Te parece bien? Eh Hermano ¿Te parece bien que vaya a dar la vuelta? ¿Me espero? ¿O quieres? Voy a dar la vuelta Ahorita vengo Voy a ver qué hay por acá ¿Te parece bien? ¿Qué? ¿Me espero? ¿O qué? ¿Qué pasó? Estás invocando otro espectro Para que te ayude Bueno Voy a ir matando unos pendejos Para poder ayudarte Invasión de espíritu oscuro Ven acá hijo de la gran perra Espérame No, no, no Que venga él Aquí me lo espero Aquí está No hermano Déjalo 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 Él Él es hermano No quiere que le hagas cosas malas Él llegó a este mundo Por su propia mano Tú De factor de la luz Aléjate Mátenlo 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 No, no, no Hijo de puta No, hijo de puta Casi lo matas Coño de tu madre Casi te asesinan Wex Curaos Praise the sun Bitch Cuídense Y vámonos Hay que matar a otros putos Vamos Yo voy al principio Porque pues Te da peligro esta mierda No vayas tan rápido hermano Ten cuidado con el puto caballero Me acaban de pegar Por andar siendo el imbécil Esto es un bucaque especial Vamos a ir avanzando poquito a poquito Aquí hay un hijo de puta Perfecto, perfecto Ahí está Listo Somos un equipo Yo los atraigo Ustedes los violan ¿Ok? Yo voy a hacer el tanque Ahí voy hermanos Espérenme No sean imbéciles Aquí hay otro knight Debería traer el casco Pero yo creo que voy a matar al cerdo Hasta que me den el casco Puta madre Vienen enemigos Espérate No vayas tan rápido hermano Porque te pueden matar ¿Qué te pasa? La vida no es como lo parece No es cierto Perdón Aguas Aquí hay unos hijos de puta Bastante potentes No te cures en mi cara Hijo de puta Como las bugs no están establecidas Se siente extraño jugar con otros personajes La verdad Es como jugar Como jugar con No sé Estás jugando con otro Otro tipo de Personajes Y se siente extraño No se siente agradable No sé cómo explicarlo O sea Normalmente tú ya traes tu build Preestablecida mentalmente Tú ya sabes que tipo Hijo de puta Me acaba de lanzar Pinche hielazo Por la puta Ah cabrón Me mató Lo que me acabo de curar Me acaba de quitar Ven acá Ven acá Me rompió la defensa Tú puedes Tú puedes Knight Mátalo Bien hecho Bien hecho Váyanse Yo lo detendré Váyanse No resistiré mucho Váyanse Váyanse Este imbécil no Aquí está Otro puta caballero Siempre que tengan problemas Váyanse hermanos No intenten Hacer algo estúpido Como lo que voy a hacer yo Por el equipo Adiós chicos Ustedes pueden llegar al final Lo acabo de derrotar Por ustedes Lleguen al final Salven la orden Consiguen librarnos De esta maldición Hermanos Ahí está Hijos de puta No puede ser que no aguanten Un puto cabal Tienen más puto ataque Que yo Hijos de la gran perra Tengo HP menos Yo ya hice Mi labor De salvarles el ano Así que Ustedes tienen El mismo poder De salvarme a mi el culo Así que Ayúdenme por favor Vamos a llegar Contra las gárgolas Al parecer Hermanos Hermanos Ah nos vamos Bueno Vamos a ver La 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 ¿Dónde estaba La la puerta secreta? Creo que estaba De este lado ¿Dónde está Loutrek? Loutrek Guardio Necesito que nos Ayudes a matar A unos enemigos Bien malo Hermanos ¿Por qué no han subido? Creo que tienen Algunos problemas Ahí abajo Voy a ver Qué pasa ¿Siguen luchando Contra caballeros? ¿En serio? Se quedó muy tranquilo Aquel cabrón ¿Qué hermano? ¿Ya estás bien? ¿Estás bien? ¿Quieres continuar? ¿Quieres ir a ver A las gárgolas? Te huelen feo Las nalgas Aléjate No te bañas Te hijo de puta Ya veamos ¿Ya había venido Por aquí? Sí Aquí está ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Hay que matarlo! ¡Ora el hijo De tu puta madre! ¡Qué pinche madre! ¡Es que tu puta madre! ¡Ora el hijo de puta madre! ¡No lo salves! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Córtale el gañote! ¡Córtalo! 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 ¡Puta madre! No puedes matarlo ¿Verdad? Hermano ¡Corre hermano! ¡Pero tienes que matar A Lothrake! No puedo tocarlo Chicos No puedo tocar A Lothrake Maldita sea Va a matar Al pobre caballero No te podré defender Voy a tener que ponerme Enfrente de ellos ¡Nyam! ¡Estórbale! 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 ¡Tenemos que estorbarle! ¡Estórbale! 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 Corre, 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 corre No podemos derrotarlo ¡Ve, ve, ve! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, sube, sube! Yo los defiendo Yo los defiendo Tengo poco HP Pero yo los voy a defender Hasta el final, chicos Si me matan Sigan ustedes Van a tener que salvar al mundo Yo, yo estoy débil El hechicero me dañó Gravemente No tengo estos Atraviesa Entra Hermano Ayuda a derrotar a las gárgolas Yo no podré No tengo la fuerza suficiente Para derrotar a las gárgolas Eso sí Las texturas se sienten Un poquito mucho mejores, chicos En cuanto al diseño De las gárgolas Y todo eso Las texturas no están Mejoradas al 100% Pero sí se nota el HD No se siente la borrosidad Que normalmente siempre veías En 720 Y ahora sí lo ves en 1080 Las gárgolas cabrones Que me van a matar a mí De un golpe Porque tengo un solo golpe Y no creo que dure mucho Quiero cortarle la cola Por cierto Quiero el hacha El hacha del dragón Del dragón de boque abierto Es mi hacha favorita Yo creo del Dark Souls 1 Y chicos Ustedes pueden Porque yo estoy muy débil Para derrotar a un hijo de puta Le cortó la cola A la prima Maestro Así se hace hermano Disparale Aguas con el fuego 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 No voy a aguantar chicos Estoy muy débil Aguas con el fuego Tengo muy poco chequee No voy a lograrlo chicos Tú puedes Guardian No voy a lograrlo chicos Tú puedes Knight Defiéndelo hasta el final A este pobre hombre A este pobre guerrero Que no tiene la culpa Kill up Ya Lo logramos chicos Medalla de luz solar Perfecto Podremos El jefe de zona derrotado Regresaste con una nueva humanidad Perfecto chicos Logramos derrotar al jefe de zona 5000 almas me acaban de dar Bien sabrosas Creo que le dio el último golpe Me acabo de robar la kill Así que soy una mierda Literalmente Chicos disculpen ese corte Tan Y premeditado Bueno no estaba premeditado Ojalá les haya alcanzado A ver como derrotamos A las gárgolas Porque La Playstation Ustedes saben que tiene Una durabilidad máxima De cuanto tiempo Puedes estar grabando Y el tiempo máximo Del grabado Fue de una hora O sea que Ya grabé una hora Simplemente voy a hacer Unas cuantas peleas más Contra algunos enemigos de aquí Usando la bull yo creo Del caballero negro Y hasta ahí vamos a dejar El video chicos Porque alcanzamos Vamos a derrotar A las gárgolas Perfecto Tenemos 5000 almas Bueno 7900 almas Porque al parecer Fui el que le dio La muerte a la gárgola El último ataque Con el poco HP que teníamos Lo logramos al parecer Y voy a salir chicos Ahora si voy a salir De este personaje Y voy a continuar Debería haberlo hecho Antes de que Volviera a grabar Porque lo puse a grabar De nuevo Va a pesar como unos 4 o 5 gigas No se cuanto pesa este video Chicos va a tardar muchísimo En renderizarse Estoy segurísimo Que va a tardar 100 años Pero habrá valido la pena Con Soldier Acabamos de ganar Una pelea Pero por alguna razón No hay nada diferente Pero no entiendo Por qué Black Knight Y el Soler Tienen dos estrellas Será por Por lo más usado Que hay O algo así Es que este personaje Está bien Está bien equilibrado Chicos En cuanto al ataque La defensa Y todo lo demás Más aparte Que es el único Que podemos usar El orbe de ojo roto De obre de Bueno El orbe del ojo roto Y aparte Podemos equipar Otros tipos de cosas Vamos a ver Redos récords Con muchos nudillos Bla 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 Eso que le den por culo Chicos Pues ahora estamos Con otro caballero Ahora volvemos a estar Con el Dark Knight Vamos a hacer unas cuantas invasiones Y vamos a dejarlo El video por aquí Lo bueno es que tengo El orbe de ojo roto Ahorita no puedo usarlo Al parecer Ya tengo retraso Ayúdenme Usar objeto ¿Por qué no puedo usar El objeto? ¿Qué pasa aquí? ¿Será porque no se ha prendido La hoguera? ¿No habrá nadie Que invocar? ¿A quién molestar? No se consiguió la invocación Parece que mi network Anda de la mierda O algo por el estilo Quiero prender La puta hoguera Entonces déjame Déjame Ah ya sé por qué Me están invadiendo Es lo que pasaba chicos Bueno está bien Estamos aquí Para hacer un poco de PvP Y pues ¿Podremos hacerlo? Parecer que sí chicos Ahorita acabo de matar Alguien fuera de online Haz de cuenta que estaba Checando por qué chingado Se había ido Se había parado Mi pinche video Y valió pene Pero bien hermoso ¡Puta madre! ¿Qué pedo con ese güey? Tiene... ¿Qué? ¿Qué pasó? Miren Les voy a decir algo chicos Hace rato cuando entré Al juego Será su pinche conexión De telefónica O del puto Telmex O del... Bueno megacable Yo tengo conexión de megacable Así que va bastante estable Pero la puta Telmex Son su mierda de conexión Infinimierda Wey Infinitimierda Si hay por un peor Infinitimierda Literalmente es basura 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 infame Infecta Hecha de mierda ¿Qué? 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 ¿Qué hace este objeto? Eh... Dos resecos Usados para fortalecer El espíritu Pero también el espíritu Escurar a qué Voy a usarlos Porque la verdad Quiero usar el maldito objeto Listo Ya se restableció Podemos usar el ojo Ahora sí podemos usar El orbe de rojo roto Por alguna razón No podemos usarlo chicos Me pone de malas eso Porque yo quería usar El orbe del ojo roto Eh... Yo creo que porque estamos En estado hueco Vamos a revertir El problema del estado hueco Y vamos a ver si podemos Invadir a alguien más Pero yo que sepa Se podría invadir Aún sin teniendo O sin tener la humanidad Completada Vamos a intentar otra vez No No podemos Bueno vamos a intentar Llegar con las putas gárgolas Ahora sí con un caballero Que es bastante físicamente firme Eh... Tiene bastante fuerza física Eh... No se compara con los otros personajes Que era una puta mierda Comparado Eh... En serio Literalmente era una puta mierda Aquí hay una invocación Vamos a ver si puedo invocarlo A este hombre No Ya me lo ganaron Me lo ganó un pobre desgraciado Que... Él no lo va a aprovechar Tanto como yo lo aprovecharía Porque... Eh... Otro puto Black Knight Me está invadiendo Ojalá no sea el puto Black Knight De la conexión de internet De puta mierda Eh... Esa conexión de internet Que vale chota Que te den por culo desgraciado ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Eh... 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 Perra ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Puta madre! Me mató ahí por usar la técnica de la espada de manera estúpida Bien hecho caballero Muy bien hecho Lo hiciste muy bien hermano Hiciste muy bien tu trabajo Vamos a ver cuánto tarda en rendizarse esta mierda Chicos Va a tardar unas 6 horas O algo así Creo que va a tardar como unas 3 horas En serio Voy a tener que ponerle la calidad normalita Le voy a poner la calidad normal Porque si no tardaría muchísimo en renderizar Eh... Voy a intentar Bueno no voy a intentar invocar a alguien Voy a intentar a ver si aparece alguien a estarme jodiendo Puto caballero de mierda Este que me jode Vamos a intentar llegar ahora si con las putas gárgolas De la manera sencilla Que es con nuestro personaje a... A fuerza Pero al parecer no me van a dejar esos hijos de puta Porque no dejan de spamear estos putos caballeros Que... Cuando este caballero te empieza a atacar El hombre oso cerdo ahí viene Exactamente encabronado Del hombre oso cerdo Bueno el jabalí cabrón No se que tiene... Que tiene Miyazaki con los cerdos No tengo ni idea Eh... Tiene una pasión sexual por ellos No se si... Si es algo normal O... O no se que pasa con este hombre Con los putos cerdos En serio En todos los Dark Souls Bueno en Bloodborne El puerco gigante El jabalí cochi gigante Loco Cachondo Que estaba desesperado por meternos el nepe Eh... Vamos a intentar usar una calavera seductora Ahora si de la manera estándar Vamos a jugar bien Jugando como verdaderos magos Del Dark Souls Sin manquear Como un puto retrasado mental Vamos a intentar tirar la puta calavera ahí Listo Ahí doy el cerdo Pero el cerdo le vale pene Y se lo pasa por el ano Y pues ahí viene un caballero Estamos jodiendo Pero pues también nos va a perder ¿Por qué hizo un... Intentó un parry En serio ¿Por qué intentó un parry? ¿Tengo retraso mental o algo así? Ay se murió el puerco solo Que mala onda Pobre puerquito Él no merecía morir Hola hermano Ahí está Ven acá Ahí anda el puerco No sé qué le pasa Creo que descubrió Que lo van a hacer salchichas En la tarde Dios santo Nos violaron Me la estoy pasando bien chicos La verdad me la estoy pasando muy bien Y quería grabar esto La verdad me la estoy Me estoy divirtiendo Pero me están reventando Haz de cuenta que En las nalgas Así bien cabronamente Sin mentirle Así Nomás Nada más llegamos a la esquina Pero empe... Tengo retraso Lo bueno es que el hombre oso cerdo Se calienta bastante Y pues no rompe el poids Porque Vieron eso Corre Mi pierna Ay me dio en la nalga Ayúdame Aquí me voy a esconder Qué rico agua El juguito de mango Como no faltaba en un video mío Eh... Un... ¿Cómo se llama? Estornudar O sea... Ah es cierto chicos Algo interesante del Dark Souls este Es que las humanidades Se pueden usar de esta manera Podemos usar o dos piezas ya De golpe Listo Y podemos revertir el estado hueco Y vamos a avivar la... ¿Cómo se llama? La hoguera Ese tipo con las nalgas No sé si se puede cambiar El... Bueno es que según Había un rumor chicos Que parece que hay personas Que ya rompieron el juego Que los de Data Miners Algunos ya según rompieron la data Hace rato Cuando estaba checando Las... Lo nuevo de Dark Souls Que quería grabar Pero no se podía Si se podía entrar Incluso aunque no estuvieras En el mismo servidor La desventaja chicos Es que... Había hackers Se lo juro Había hackers Había personajes Que no les quitabas nada de HP Había un caballero negro Que me invadió como tres veces Se lo juro Lo ataque Y 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 chicos No le bajaba absolutamente el HP Y lo intenté tirar De alguna zona Pero aquí es muy difícil Encontrar una zona Donde tirar un personaje Que te está jodiendo Eh... Hacerles el... Lo típico que le haces A las personas Que hacen un tipo de Hat-trucos Realmente Los... Están haciendo cheats Realmente Están usando algún tipo de hack Para poder tener HP infinito Que eso es una puta mierda No sé por qué a la gente Le encanta hacer ese tipo de cosas Eh... Lo único que hace Es que por si eres malo Y con... Ahora con hacks y trucos ¿Tú crees que vas a ser bueno? Chicos No No hay diferencia Simplemente Eres malo Y listo La vida es así No puedes hacer nada No te preocupes Nadie te está juzgando Porque seas malo En un puto juego Bueno En general Sí porque son unos hijos de puta Aquí no tienen No tienen compasión por nadie Porque son unos hijos de su putísima madre Me digan Quien me diga que no es cierto Es un hijo de la mentira Aquí me va a caer el cerdo encima Pero lo voy a ignorar Hasta luego amigo cerdo Porque la verdad no tengo que pelear contigo Esos putos caballeros Aquí hay otro pinche caballero Que nos puede joder la tarde Si no nos andamos con cuidado Vamos a intentar llegar con las gárgolas Pero al parecer Va a ser completamente difícil Me hubiera gustado más Que en vez de llegar contra las gárgolas Hubiéramos llegado a menos Con el minotauro Me hubiera gustado que En el burgo de los no muertos Hubiéramos estado en la zona del minotauro En vez de llegar con las gárgolas Aunque las gárgolas Son más representativas En cuanto al juego De Dark Souls Rebido que toda la gente Lo conoce por Por esa zona ¿Era una llave esto? Buena imaginación ¡Quítate! Necesito pasar Llave misteriosa ¿Qué abrirá? Abre cerca del burgo De los no muertos Para llegar contra Creo que era Hubble Hubble la roca Oh estoy mal Voy a ver si está el lotrick Si quiero ver al personaje Puta madre Me cago en la puta En lo que intento pegar Estos dos Estos hijos de puta Ya se recuperaron Voy a recuperar un poquito de HP Con el flasco de estos Debería ponerme otra La armadura completa De nuestro personaje Algo que nos defienda Ah mira Rodamos todavía normalito Con el casco Así que vamos bien Tenemos un poquito más de defensa No mucha Pero algo es algo Aquí que dice Intenta cabeza No, no quiero usar mi cabeza Mi cabeza la uso para pensar Y para Para drogarme Para intentar Llegar a las zonas Más peligrosas del juego Realmente no hay mucho que ver chicos Nada más es una prueba Ahorita vamos a intentar Invadir a alguien Estoy intentando Esperando a que me invada a alguien Pero al parecer Todos son unos cobard Puta madre Que bueno que no intenté Hacerla ¿Qué te pasa cabrón? ¿Qué te pasa cabrón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te metiste? Te metiste algo ¿Verdad? Maldito caballero Te metiste algo ¿Verdad? Otra vez te estás metiendo Cosas que no debes De drogas Y ese tipo de cosas Que la gente no debe usar Porque son ilegales Y son malas para tu cuerpo Vamos directamente ahora Si intentar llegar con las gárgolas Si es que me dejan Es difícil llegar Porque a ver si me dejan Literalmente a ver si me dejan Hijos de puta Muchos estarán jugando Con una sola Voy para Presumir De lo buenos que son Pero La verdad la voy Para mí es esta La del caballero negro Voy lento Pero seguro Con una fuerza física Bastante elevada Es que el Dark Souls Como saben chicos Tiene que jugar lento Premeditando Cierto tipo de movimientos Y ataques de algunos enemigos Por ejemplo Esta pinche giant tower No me friegues Me quiere joder Pero pues Tenemos bastante defensa Le podemos pegar por atrás Un par de veces Y aquí nos va a intentar romper La defensa no la rompe perfectamente Pero aún así Tenemos la ventaja De poder separarnos de él Quedarnos parados incluso de él Y se va a intentar Cobra con un frasco de estos Que tú te puedes aprovechar Y matarlo de la manera más sencilla Hay muchas formas de Wild Dark Souls Muy rápidas Muy lentas Muy Para mí la mejor Es la lenta Suavecita Que ir tranquilo Pasándomela bien Viendo cada detalle que hay Aquí por ejemplo Vemos que las texturas No hay diferencia Entre las texturas Del Dark Souls este Y el Dark Souls Que ha salido últimamente Viene siendo el mismo Dark Souls Con nuevas características Eso lo vamos a ver Más adelante En un video que quiero hacer A ver si lo canso hacer El día de mañana O tal vez ahorita Lo tenga que grabar Porque mañana Como trabajo todo el día Chicos voy a Pocas palabras No voy a poder grabar De la manera que yo esperaba Puta madre Se me va a escapar Aquel cabrón Y se le escapa Adiós Posibilidad de pasar Esta zona Puta madre Ahí me Me estaviaron Todos al mismo tiempo Se la esperaban Lo bueno es que ya Matamos a ese hechicero Y ya cuando matas Creo que ese hechicero Desaparece O creo que no Creo que no Maldita sea Me acaban de matar Bueno no importa chicos Eso fue desesperado Lo que acabo de hacer Si se dan cuenta Y pues Maldita sea Ya intentamos Llegar con las Gárgolas Varias veces Pero voy a intentar No puedo usar El orbe El ojo roto Me está desesperando Un poco que no puedo Usar el orbe Ahorita si puedo usarlo Por alguna extraña razón Tal vez por la cantidad De humanidades Que estaba usando Pero no estoy seguro Ojalá y me dejen usarlo Aunque sea un par de veces Voy a Voy a revertir El estado hueco ¿Qué horas son? Llevo 20 minutos En esta mierda Voy a intentar Hacer ¿Cómo se llama? Voy a intentar Invocar a alguien Intentar llegar otra vez Con las gárgolas O voy a hacer Un poco de PvP Si logro invocar A alguien primero No se lo logró Vamos a intentar Hacer un Orbe del ojo roto Vamos a intentar Invadir otro mundo Última invasión Del mundo Que voy a hacer Antes de ¿Cómo se llama? De intentar Atacar a las gárgolas De nuevo Pero esta vez Quiero invocar A varias personas Quiero que vayan Conmigo al mismo Tiempo que Este Ay Emperor Es un malo Porque invocas Personajes que te ayudan Normalmente Cuando te dan Un personaje Estándar Ya preestablecido La verdad Tú no estás jugando De la manera Que tú juegas Tú ya sabes Más o menos Cómo vas a dividir Los stats Del personaje La mayoría de veces El stat de personaje Es una mierda El que te dan En ese tipo de juegos Podemos saltar desde aquí Llegarle a la persona Que está acá abajo Escondida Tratando de Jodernos Ojalá Ahí me aparecía El maldito Guerrero A la Sunlight Pero No creo que aparezca Intentaría llegarle Desde arriba Si le pegó Invocando espectro Va a haber tres espectros Aquí esperándome abajo Malditos gankers Normalmente Siempre hay un putero De gankers Porque son unos Pinches mamagüevo Gigantescos No saben De otra La desventaja Es que muchas veces Si ya vienes invadido Como caballero negro Aquí hay un montón De gente Que te va a intentar Joder Hola amigos Hola hermanos Que hacen Hola 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 Cálmate cabrón Vamos a irnos a otro lado Porque ellos son gankers Pues yo voy a ayudar Voy a pedirle ayuda A mi amigo El ganker mayor Que viene siendo El caballero negro Nunca se van a esperar El puto ganker ¿Verdad? A ver Vamos a ver Si intenta el cabrón Llegar por aquí No creo que le pueda caer Desde arriba A menos que vengan No creo que vengan No Es muy difícil Que vengan hacia mi Más cuando son gankers Son una bola de putitas Realmente nunca Les recomiendo hacer Gankeos chicos Porque es una puta mierda De por si Ojalá le pueda caer A alguien Eso sería super gracioso ¿Qué te pasó hermano? Te caí del cielo Nos esperó eso Fue gracioso Su puta madre No Déjame Déjame Valió la pena Chicos Nunca se esperó Que alguien le llegara Desde las alturas Me voy a ir otra vez Voy a hacerlo otra vez A ver si puedo Ah hijo de puta Lástima que no lo matamos El golpe no es tan fuerte Para poder matar A un personaje Pero fue hermoso En serio Le caímos en la pura cabeza Y tras Aquí que se la vean Con el caballero negro Si quieren pelear Contra alguien Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a ver si quieren Acercarse otra vez Vamos a estar desde aquí Esperando a ver Si un pobre desgraciado Quiere intentarlo Eso sí Las manchas de sangre También se ve distinto A la coloración chicos Se ven más vivas Invocando espectro oscuro Bueno Espectro ayudante Maldita sea Se podrían apurar Chicos Por favor Quiero ver si le puedo Caer a alguien encima Voy a hacerlo A dos manos Porque quita más Vamos a intentarlo chicos Tal vez no lo logremos A la primera Pero puede pasar Maldita sea Dejen invocar espectros Dejen de ser tan putitas Malditos gankers chupahuevos Si se pueden matar A todos los gankers chicos No crean que los gankers Son perfectos Y todo eso Siempre te atacan De a dos o tres Pero siempre son personas Que no saben jugar El puto juego Y siempre tratan de joderte Quiero intentar caerle A un desgraciado Parece que no Ahí viene uno No puede ser Que no fue gracioso Hermano Valió la pena Cálmate cabrón Putos gankers chupahuevos Honor mijos Honor Ay, Dios santo Y chicos, yo creo que voy a dejar el piso por aquí Este video va a ser muy largo Solicitud de SergioZ6173 No sé quién chingado sea Pero fue gracioso haberle caído Desde el cielo No se lo espero, maldita sea Eso fue genial, chicos Fue bastante bien Chicos, pues voy a dejar el video por aquí Voy a ponerme la armadura de caballero negro Porque me veo bastante genial con ella Ahorita voy a renderizar el video A ver cuánto dura este puto video en renderizarse Yo creo que para mañana va a estar Bueno, va a verlo el día sábado Ustedes lo están viendo el día sábado Chicos, ojalá les haya gustado el video Tal vez ahorita haga unas primeras impresiones de lo que hay Me voy a matar eso sí Para que no me vayan a invadir nadie Para que no me estén jodiendo Quiero dar unas primeras impresiones del juego Chicos, me la pasé muy bien jugando el PvP El último PvP fue genial El último asesinato fue de pro, la verdad Así se mata un par de gankers chupahuevos Realmente los gankers son el cáncer de Dark Souls No dejen que los gankers los jodan Ustedes pueden joderlo siempre Chicos, ya saben Si les gustó el video Apoyarme con un like Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Sígueme en redes sociales También en Facebook Como en Twitter Dale click a la campana chicos Para que por ustedes Les pueda llegar la notificación Ustedes saben que Dark Souls Remaster Se acerca dentro de poco Síganme viendo Dark Souls 3 En lo que esperamos Que salga Dark Souls Remaster Y cuando salga Veremos nuevo video Y sin nada más chicos Les hablo en peor Que tengo un decente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos Ojalá se la pasen también como yo Disfruten el día sábado Bueno, el día de hoy Porque yo tal vez voy a este video El día sábado Disfruten lo que queda del online Porque yo no voy a poder usarlo Porque voy a estar trabajando Pásensela muy bien Hasta pronto